Centroamericanos están preparando precisamente para asesorar y recibir a todas estas familias que están siendo detenidas y deportadas. Por ejemplo, el canciller de El Salvador informó que han alertado a todos sus consulados en Estados Unidos para que puedan proporcionarle apoyo legal a estas familias salvadoreñas y evitar que se cometan abusos. Guatemala, por su parte, confirmó que al menos 17 guatemaltecos con orden final de deportación fueron venidos este fin de semana y serán repatriados ya tan pronto como este miércoles. Un plan piloto que va a ser lanzado por cancillería en estos días, que ya está operativo el plan y que vamos a tratar de priorizar en este plan a esos núcleos familiares que sean retornados. Lo que salieron a buscar y localizaron fueron personas que tenían una orden de deportación final y que ingresaron entre 2014 y 2015 a Estados Unidos. Se nos explicó que eran en guatemaltecos no máximo, no más de 300 personas. Por su parte, el gobierno hondureño dijo que cuenta con tres centros de atención al inmigrante, al migrante debo decir, para hacer frente a las potenciales deportaciones masivas. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.